muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal vemos que la falla del equipo vamos a verificar para verificar bien lo que es la avería estamos bien a la toma y verificamos vemos que cuando uno lo logra no logra verificar bien el stand-by pero local de ese stand-by tira vamos a desconectarlo ahí está presentando el stand-by vamos a esperar que se descargue un poco los filtros vamos a conectarlo nuevamente vamos a darle a power ahí el tira de encender y se cae vamos a acercar un poco más para verificar bien como que está presentando y se cae pero lo que hace para que todos tira palpadiana más relativa y vuelve y se cae entonces vamos a verificar entonces lo que es el modelo del equipo vamos a poner otra vez bien su lugar y vamos a verificar bien lo que es el modelo del equipo el modelo del equipo es un 42 pj 350 r un televisor plasma de 42 pulgadas para resolver lo que es esa vería verla y era nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas por lo menos me regala su like si era nuevo para que te lleguen todas esas notificaciones de mis vídeos entonces empecemos con lo que lo que es la evaluación y a detapar el equipo y aquí vemos que tenemos el equipo de tapado entonces vamos a hacer ahora vamos a verificar buscar lo que es la parte del teste un poco hacia acá y verificamos los puntajes vamos a conectarlo otra vez que rachas y y es el de muerte vamos a verificar los puntajes vamos a verificar estos son los de la mail este es el secundario y estos son los voltajes de la aquí nos dice que tienen que llegar a 5 voltios de este lado 5 voltios 5 voltios y los 24 dice ves ves tiene que ser un voltaje alto pero vamos a verificar primero los voltajes de acá para verificar cuáles son los voltajes que se están cayendo entonces vamos a proceder con conectar otra vez la toma de corriente vamos a acercar un poco más que tengamos mejor visión bien seguimos entonces vamos a conectarlo a la toma de corriente para verificar dónde es que se está cayendo vamos a verificar ahí en ese caso no no va a venir no hay ningún voltaje porque al parecer va a ser una prueba más rápido y porque lo que vemos que se está cayendo por algo de una normalidad nosotros cómo podemos hacer una prueba un poco más rápida vamos a verificar verifiquemos que te la la isu y la z su son dos inverte de ambos lados verdad y aquí está lo que es la parte de la digital la tecón y la buscó el que está que es la verde que está acá entonces lo que vamos a hacer es vamos a desconectar para ver si desconectando lo que es la tarjeta si yo lo desconecto acá con este fin vamos a conectarlo viendo acá si yo lo desconecto acá si el problema está lo que es en esta tarjeta por ejemplo el equipo que va a encender automáticamente y me van a dar los voltajes que me indican ahora en caso de si si no enciende ya sabemos que el problema está en esta en lo que es la parte de la tarjeta digital en la fuente alimentación o en la tarjeta digital ahora si enciende si es como bueno te digo si enciende ya sabemos que está en esta etapa lo que hay que buscarle el problema lo que es en la isla acepta su en cualquiera de lado ahora si enciende entonces ya sabemos que el problema no está ni en la fuente ni en la tarjeta main verdad entonces vamos a verificar si desconectando este club a verificar si el equipo enciende lo conectamos y verificamos ahora a mira y vemos que nos dio 5 voltios de una vez los 5 voltios que al principio no teníamos nada de voltaje y verificamos acá a mira el equipo encendió ahí ahí tenemos ciento y pico de voltaje 200 205 ese voltaje que tenemos que tener acá 205 205 no veneta y 60 voltios y los 5 voltios que están acá tenemos que los voltajes están estable el equipo está encendido y de este lado que sabemos que los voltajes también van a estar y verificamos acá ahí tenemos 3.3 voltios paulón no es nada este voltaje alto este un paulo un día un día el el a 17 o el inicio acá entonces el otro punto 3 voltios aquí están bien y los 5 voltios de cuales son eso con esto los 5 voltios también están bien vemos pero el equipo está respondiendo todo correctamente entonces donde y vamos a ver si estábamos de conectar otra vez nuevamente y verificamos si lo conectamos nuevamente y luego vemos con esta y ahí verificamos que el equipo se va a seguir cayendo tiró los cinco voltios y se cayeron entonces ya decimos que el problema viene de la también podemos hacer la prueba desconectamos estaría aquí lo desconectamos de allá si esta es la que tiene el problema el equipo va a encender pero no nos va de imagen porque está la la z sub desconectada verdad vamos a verificar para verificar si se entiende mira el problema viene de la de esta tarjeta está la tarjeta que está en corto hasta hubo una explosión mira ya en esa ocasión que se puede hacer no me voy a ver si no voy a verificar cuáles son las piezas que tienen dañada porque porque casi siempre lo que se mete en corto sólo los transitores ya sabemos que esto es una oscilación muy fuerte los transitorios que están debajo de estas placas metálicas que están acá esos son mayormente lo que siempre se meten en corto si tenemos una buena que sabemos porque esto como golpe lo digo si lo reemplazamos de otros que lo compremos al menos que no sea de una tarjeta de eta no vamos a poder resolver lo que es esta placa porque porque esto una oscilación muy fuerte y de cualquier cosita si le ponemos otro vamos a estar lo mejor van a seguir quemando te entiendes entonces al ser muy fuerte la oscilación tenemos que cambiar en los mismos mofe verdad ellos tienen en estas ocasiones donde ese lado tiene el 3 de ese lado ahí hay entre transitores y diodos que eso es lo que se meten corto que eso es mayormente la pieza más común y en esta ocasión cuando enciende que a veces no da vídeo o no da imagen que está en tanto botas correctamente a veces lo que esté transformador se abre y a veces con cualquier yo no podemos resolver pues nada vamos a dejar lo que es el vídeo atacar en esta ocasión como vuelve le digo todo lo que va a ser un pequeño diagnóstico para verificar cuarta gente en este caso en la que está dañada o defectuosa en este caso no se pudo reparar porque son la la hizo que está dañado la acepta su en esta ocasión al parecer está bueno el problema está en esta placa pues nada vamos a dejarlo que este vídeo atacar si eres nuevo en el canal verdad por lo menos te invito a que te suscribas por lo menos me regalas un like y de nuevo para que te lleguen todas las notificaciones mis vídeos cualquier cosa me puede comentar por integrar facebook por donde más te convenga pues nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga a todos bye